No sentía mis latidos, tumbado en la cama, por encima de las sábanas con la ropa puesta. Intentaba soñar en voz alta, intentaba comprender mis pensamientos, pero nada me consolaba. Me levanté, abrí la ventana, seguía el invierno, no sólo el invierno que habitaba en mi corazón, sino el invierno que había en la calle. Fui, esa estación fría, con la nieve cubriendo todos los tejados, todas las calles, bajo cero, y mantuve la ventana abierta, me volví a tumbar en la cama, esperando a que el frío se apoderase de todo, se apoderase de mí, y poco a poco me fui congelando, mis venas helaron, mis latidos cesaron, y por una vez encontré la tranquilidad, encontré la paz, entre copos de nieve, en la escarcha de mis pestañas, de mis pensamientos moribundos, de mi último suspiro.